de este lado, se levanta la ventana. Bien, muy contenta de estar con ustedes para vivir esta previa. Para mí, del partido de mañana es el que más interrogantes me genera. Honestamente, no tengo favoritos y no sé por dónde puede venir la mano. Pero te diría que Francia y Marruecos, o sea, si bien Francia es el favorito, pero con lo que ha demostrado Marruecos y con lo que se ha vivido en todo este mundial de tantas sorpresas, no sé, a todo puede pasar. Hasta los penales ya todo puede pasar. Ni que hablar que sí, que ya no me animo a poner quién creo que suceda, quién creo que pase, pero sí me parece que es más parejo el nivel, por lo menos en la previa, de Argentina y Croacia. ¿Para ti, Naira, igual? ¿O tienes algún favorito? No, 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 creo que todo puede pasar. Todo puede pasar. Sí, sí, sí. Ok, vamos entonces con la pregunta, para yo entrar leyendo primero lo que va a ser el partido entre Argentina y Croacia, vamos con la pregunta para que la gente pueda comentar. ¿Quién es el mejor jugador del mundo?